Cadena 30, la televisión más abierta que no. Continuando con diferentes corridas en festivales, Aislinn Derbez acudió a la novela edición de FICA para presentar Tierra de Sangre, cinta que filmó en Chile y la cual versa en torno al corte fantástico. Tierra de Sangre es una película que hice en Chile a mediados del 2012 y es, pues tiene de todo, tiene un poco de romance, tiene acción, tiene suspenso, terror, etc. Y pues a mí me encanta, la verdad, es un personaje complejo que hice, pues es muy diferente porque es una mujer chilena del 1800, entonces pues sí tuve que cambiar bastante todo lo que soy, pero a mí me encantan esos personajes. Por otro lado, la actriz compartió el cómo se encuentra Alessandra Rosaldo, quien espera a su primer hijo y de quien trascendió, tuvo algunas complicaciones, motivo por el cual Eugenio Derbez no asistió a la comida que le preparó el Festival Internacional de Cine de Acapulco. Sí, estuve con ellos y todo, la verdad, está bien, solamente está un poco delicada, pues ya saben con lo de siempre, de las nauseas, de que le queda pasar la comida, etc. Pero está feliz, imagínate, es un sueño hecho realidad para ella, entonces a pesar de que sí anda teniendo como un poquito de complicaciones en cuanto a físicas, de que de repente se siente mal o se siente muy cansada, pero nada grave y está más feliz que nunca. No, están más relajados que nada, ellos tienen muchísima fe, saben que todo va a salir muy bien y siempre la han tenido, nunca se han preocupado de nada, la verdad, eso es algo que me sorprende y me encanta. Por otro lado, Aislin dio su punto de vista acerca de que Eugenio sea padre a sus 50 años. Yo creo que la va a vivir mejor que nunca, porque es justo la edad en la que ya está realizado, es la edad en la que ya se puede dar, pues, puede hacer muchísimas más cosas que antes. Yo creo que antes le faltó mucho tiempo y ahorita justamente es cuando más va a poder disfrutar y más tiempo va a tener. Si es que se lo da, ¿verdad? Porque a veces, si no, puede que tenga más trabajo que nunca. Finalmente, Aislin reveló que le hace mucha ilusión el tener un hermano menor. Que te digo, yo estaba feliz de la vida, entonces, pues, la verdad lo esperábamos ya desde ese tiempo, por fin se dio y, pues, es una celebración en toda la casa. Con imágenes de Rafael López e información de Adrián Ruiz. El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.